Bueno, ingresamos a la categoría Mejor Potranca presentada al cabestro. Tenemos tres ejemplares, la número 24, ganadora de la segunda categoría. La número 27, San Josina, la hija de Fundamento, la que ganó hace un momento. La número 24 es la hija de Altanero, presumida, LH presumida. Y la número 22, que es la Potranca, la hija del caballo Lunarejo, ganadora de la primera categoría. Vamos a darle una, voy a seguir a las Potrancas, una vuelta de corrida para que ustedes puedan analizarlas, puedan verlas, apreciarlas. Y también, sacar sus conclusiones de quién debería ser la Mejor Potranca presentada al cabestro. Tremio especial, Mejor Potranca presentada al cabestro. Tres ejemplares en juzgamiento, dentro del marco del tercer concurso del caballo Perón Hermaso, Fiesta de Arequipa. En las bonitas instalaciones del campo albergo Sabambayas. Concurso organizado por la Asociación de Criadores y Propietarios del caballo Perúano de Paso, Chilina Arequipa. De la Potranca LH San Josina, hija del potro LV Fundamento, ganadora de la última categoría. Y ahora le toca el turno, la Potranca presumida, hija del potro LV Altanero. Categoría especial, campeona joven, al cabestro, tres ejemplares de calidad que han ganado sus 100 categorías. Las tres potrancas tienen virtudes, son potrancas merecedoras de los puestos que han obtenido. En este caso, básicamente, hay que definir a la mejor de ellas. Yo encuentro y siempre apuesto a la belleza funcional, y creo que le encuentro esa belleza en la potranca que va en el medio, la potranca número 024, a la cual se declara campeona joven en el cabestro. Felicitaciones a los propietarios de la demás yegua. La yegua LLH presumida, hija del potro. A su propietario, el señor José Agustín León Bazán, y a su yegua ganadora de la premio especial mejor potranca presentada al cabestro, número 24, prefijo ALH, nombre presumida. Propietario, el señor José Agustín León Bazán. Ahora, invitamos al presidente del comité organizador, al señor Rómulo Morán, para que haga entrega. Pollo, aquí así. Sí, pero que te pongan el pecho petral y se ponen ahí con Agustín. Que se pongan el pecho petral. No, que te pongan el pecho petral. Ahora sí, se encuentra con nosotros el propietario de presumida, el señor José Agustín León Bazán, y nuestro presidente, el señor José Delegado Zarazú, y presidente del comité organizador, el señor Rómulo Morán. Agustín, ¿puedes ponerte al costado de tu potranca, por favor, para tomar una fotito? Este premio se hace al creador también. Bueno, de uno de los premios es un saco de 40 kilos de alimento balanceado Tomasino. Mejor potranca presentada al cabestro. Mejor potranca presentada al cabestro. Vamos a volver en unos instantes ya con las categorías de potranca de bozal de 3 a 4 años. Un comercial y regresamos.